Libra. Libra, ya habíamos hablado de que marzo iba a ser un mes donde el asunto de los celos y las desconfianzas iban a estar a flor de piel. Esta semana, si realmente quieres saber algo, si te da por jugar al investigador, pregúntate Libra si estás preparado para esa verdad que estás buscando, o si no sería mejor sentar a tu pareja o a esa persona de la que estás dudando y preguntarle directamente. Porque tal vez el resultado de tus investigaciones o bien no sea el correcto, o bien no te guste nada y te haga más daño que bien. Porque hay que enfrentarlo Libra. Cuando estamos nosotros buscando respuestas, hay que estar bien seguros de que sea lo que sea que encontremos, estamos preparados mental, sentimental y emocionalmente para descubrir aquello que buscamos. La curiosidad yo no digo que no es buena y en ocasiones nos ayuda bastante, pero cuando estamos buscando conocimiento de alguna manera, la curiosidad es muy buena cuando queremos hacernos pues una idea propia de algún tema, pero no lo es cuando hablamos de emociones, de sentimientos, de relaciones. Ahí sí hay que pensar muy bien las cosas porque cosas que en ocasiones nosotros creemos que son una realidad, tal vez no lo sean. Y cuando nosotros estamos dudando de una persona, tendemos a envenenar esa relación. Imagínate que estás poniendo una inyección de veneno con la desconfianza. En estos casos, mis ángeles, cuando hay dudas, vale más la comunicación, dialogar, porque la mayoría de las veces, mis ángeles, ni siquiera estamos engañados. Nosotros sabemos las respuestas, más bien las queremos confirmar. Y en otras, damos por hecho algunas cosas que nada más existen en nuestra mente y pues aquí también no hay que olvidar, Libra, que las cosas no son siempre lo que parecen. Recordemos aquello de no hay temor en el amor, Libra. Y la duda es temor, mis angelitos. Y si nosotros tenemos temor en una relación del tipo que sea, ya sea de amor, de amistad, familiar, quiere decir que no hay confianza. Y cuando no hay confianza, mis ángeles, no hay nada. Así que, mis angelitos, muy atentos esta semana, asegúrense de querer una verdad, asegúrense de querer que termine una relación o asegúrense de querer un buen pleito, mis ángeles. De otra manera, mejor ignoren, aléjense y en cuanto puedan y tengan oportunidad, dialoguen. La comunicación siempre va a ser lo mejor que podemos hacer. Y cuando tenemos dudas, preguntarle directamente a esa persona es lo mejor que podemos hacer. Evitemos los problemas esta semana, mis ángeles. Esto va para los casados. Para los solteros, mis angelitos, no todo lo que brilla es oro. Muy atentos, no se dejen ir nada más por lo que ven, traten a las personas. Esta semana van a estar, pues, bastante bendecidos en temas de amores. Pero asegúrense, mis angelitos, que las personas que se les acerquen a su vida sean personas que me les traigan algo bueno. Y que no sean únicamente personas que se acercan a ustedes con un fin de sacarles algo o que ustedes les faciliten el camino de alguna manera a esas personas para que lleguen a algún lugar. No se me dejen utilizar esta semana. Y si van a iniciar cualquier tipo de relación esta semana, ya sea de amistad, ya sea de trabajo, ya sea de amor, asegúrense que estén en igualdad de circunstancias, mis angelitos. Que lo que ustedes vayan a dar sea lo mismo que van a recibir. Y si son personas demasiado superficiales o si son personas que ustedes sientan que les pueden ocasionar problemas, de lejos, mis angelitos, acuérdense que más vale prevenir que lamentar. En cuanto al trabajo, esta semana más vale que te armes de paciencia. Tú, como de costumbre, vas a querer las cosas rápidas porque a ti así es como te gustan, bien hechas y rapiditos. Y eso sí, de muy buen humor y contestándote a ti de muy buena manera. Pero fíjate que esta semana puede ser que tus compañeros de trabajo o tus jefes no estén en la misma sintonía que tú. Ya anden un poquito más agresivos que de costumbre. Esto sumado a la irresponsabilidad que pueden tener algunos de tus compañeros de trabajo. O bien que alguno de tus jefes te esté pidiendo cosas que son imposibles o que están fuera de realidad. Esto a ti te puede sacar de quicio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tratar de no estallar esta semana. Y sobre todo hay que tratar de guardarnos nuestras opiniones. ¿Para qué? Para evitar confrontaciones. Muchas veces cuando nuestro jefe nos da una orden o cuando algo no anda bien, somos muy dados opinar del jefe o de los compañeros de trabajo con otros compañeros. Esta semana esto te podría meter en bastantes problemas. Así que por favor no comentes nada. Si llegas a tener alguna confrontación, guárdatela. No enfrentes. Lo mejor que puedes hacer esta semana es evitar los problemas dentro del trabajo y bajo ninguna circunstancia le digas sus cuatro frescas a nadie. Por otro lado, muy mala semana también está para las bromas. La gente no va a estar entendiendo del todo tu sentido del humor. Así que en el trabajo vamos a evitar las bromas. Por otro lado, todo lo que sean temas importantes o de responsabilidad, nada de meter las manitas al fuego por compañeros. Esto sí tómalo muy en cuenta esta semana porque tal vez alguno de tus compañeros esté haciendo cosas pues que no son del todo lícitas y podrías terminar tú con parte de esa responsabilidad. Mantente al margen de los problemas que no sean tuyos dentro de tu trabajo. Puedes apoyar, yo no digo que no, pero sin meterte. En el trabajo acuérdate que vamos a trabajar. Y en ocasiones por estar nosotros cerca de una persona que está haciendo cosas ilícitas o fuera de las normas de la empresa, nosotros también terminamos pagando con esas personas los platos rotos. Esta semana aléjate de los compañeros problema, cumple con tus obligaciones, con tus responsabilidades dentro de tu trabajo y hay que alejarnos de todas las personas que sean conflictivas. ¿Por qué? Porque esta semana te me puedes meter en problemas. Mucho cuidado y que conste que estás advertido. Y bueno, con la familia, en casa, con los amigos. Mis ángeles, esta semana pueden tener algunas presiones económicas y estas presiones económicas sumadas a las del trabajo y a problemitas que ya traigan dentro de sus hogares, me los puede llevar a que terminen los días de muy mal humor y esto a su vez hacerlos que se enojen de cualquier cosa en casa. Hay que tomarnos las cosas con calma, hay que tomárnoslas con filosofía, hay que tratar de no dejarnos presionar demasiado para que no vayan a tener problemas en casa. El mal humor pues va a estar por ahí por el grado de tensión que van a estar manejando dentro del trabajo. Pero esto no necesariamente tiene que ser así si ustedes se me controlan solitos. La semana no tiene por qué ser una semana pesada. Creo yo que si buscamos la armonía, si buscamos estar bien con los demás y evitamos las confrontaciones, esta puede ser una semana que te puede dejar bastante aprendizaje positivo. De preferencia recuerda que la gente en tu casa te espera todo el día para compartir contigo los alimentos o para platicar un ratito. Trata de tomarte esta semana las cosas con calma y cierra tus noches con un beso, con una sonrisa. Trata de dejar los problemas afuera de tu casa antes de entrar y los retomas una vez que salgas. ¿De qué se trata esta semana? De que la termines en armonía, de que sea una buena semana para ti. Acuérdate que cabeza fría piensa mejor. Esta semana tómate todo con calma libre y verás que se te pasa rapidísimo. Pero bueno mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo a todos mis libras una excelente semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si les gustó el video me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, se me suscriben y aquí nos vemos cada semana. Bendiciones mis angelitos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!